Ay, qué dolor, machucando otra vez Te he notado diferente, como si no me quisieras ya No eres igual que antes, te desconozco, es la verdad Y yo no quiero vivir así, mejor habla y dime la verdad Y si tú ya no me quieres yo, un favor te voy a pedir Que te bañas, a donde no te pueda ver jamás Aunque muera, de tristeza en esta soledad Vete y no mires atrás, no te preocupes por mí Que algún día yo te voy a olvidar Yo sé que pasará el tiempo, y muy difícil será para mí Comprender que ya no estás conmigo, pero es mejor vivir así Yo prefiero la soledad, a que estés conmigo sin amor Y es por eso que una vez más, yo te pido por favor Que te bajas, a donde no te pueda ver jamás Aunque muera, de tristeza en esta soledad Vete y no mires atrás, vete y no mires atrás No te preocupes por mí, que algún día yo te voy a olvidar Que te bajas Suena linda, hombre Suena linda, hombre Yo sé que pasará el tiempo y muy difícil será para mí Comprender que ya no estás conmigo, pero es mejor vivir así Yo prefiero la soledad a que estés conmigo sin amor Y es por eso que una vez más yo te pido por favor Que te vacías a donde no te pueda ver jamás Aunque muadra, te tristeza en esa soledad Vete y no mires atrás No te preocupes por mí Que algún día yo te voy a olvidar Que te vacías a donde no te pueda ver jamás Aunque muadra, te tristeza en esa soledad Vete y no mires atrás No te preocupes por mí Que algún día yo te voy a olvidar Que te vayas No te preocupes por mí 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 No te preocupes por mí